...diputada nacional y precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Graciela, buenas tardes. Alfredo Leuco la saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Alfredo. Muy bien. Bueno, varias preguntas que teníamos muchas ganas de hacerle. La primera quería una opinión suya de lo que está pasando en el Chaco, con el asesinato de Cecilia y con toda esta movilización frente al feudalismo de Capitanich. Graciela. Bueno, en primer lugar, Alfredo, la solidaridad y el pedido de esclarecimiento de este grave hecho y mi solidaridad con la familia de Cecilia. Y creo que la reflexión que tiene que primar es que en la Argentina hay ciertas mafias que han captado al Estado, en este caso estos grupos que con dinero público han construido un poder y una impunidad en una provincia, como usted dice, lamentablemente feudal, que debe terminar. La Argentina necesita terminar con estos enclaves de corrupción, estos manejos y fundamentalmente necesita terminar con la impunidad. Hay dos temas de mucha actualidad, Graciela. El primero, bueno, yo con este tema voy a hacer la columna después de las 6 y media de la tarde, pero es el ataque de Cristina Fernández de Kirchner contra usted, acusándolo insólitamente, justo Cristina, hablando de corrupción, digamos cuando es seguramente la dirigente de política más corrupta de la democracia, de la historia democrática. Pero usted le ha contestado con mucha firmeza, le ha contestado con mucha contundencia respecto de estas especies de sugerencias o de acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, así es. Sabe que mi abuela siempre decía, el ladrón piensa que todos son de su condición, ¿no? Y creo que claramente Cristina piensa que como ella es ladrona, todos los demás lo son. Yo, Alfredo, me he ido de la función pública, el cargo que hoy ocupo lo tengo por el voto popular, pero nunca sube ninguna causa de corrupción. Cosa que Cristina no puede decir lo mismo, porque está condenada a ella y varios de los funcionarios que la han acompañado en su gobierno. Bueno, aparte, la verdad es que me menciona en las palabras del presidente que nosotros vamos a exigir que el presidente dé respuesta, si hizo la denuncia correspondiente, porque si un presidente de un laboratorio le dijo a él, que era el único gobierno, el de él, según él, ¿no?, que no le pidieron retorno, bueno, lo que tiene que hacer el presidente es denunciar este hecho, de velar quién es ese presidente del laboratorio. La justicia no tiene que citar. Nosotros en miércoles nos vamos a presentar en la justicia para pedir que se investigue, porque si no el presidente está cometiendo un delito que es la omisión de denuncia de un funcionario público. Y por otra parte, yo le diría a Cristina que se pide un poco la gestión de Luana Bonovi. Luana Bonovi que lo único que ha hecho es incorporar militantes ñoquis de la Cámara del PAMI, ¿no? Ahora está intentando incorporar 3.000 personas, dándole estabilidad que hoy no tiene, la estabilidad que tienen los empleados del Estado. El PAMI tiene una forma de organización totalmente distinta, que no es la ley del empleo público, sino es la ley del contrato de trabajo. Entonces lo que quieren es garantizar que estos ñoquis se lleven gran parte del presupuesto del PAMI. Acá no estamos hablando de que están contratando a médicos, enfermeros, asistentes sociales para dar ayuda y soporte a los adultos mayores, sino que estamos hablando de militantes y de personal administrativo. Y por otro lado, Alfredo, todavía Luana Bonovi no nos explicó de los centros de jubilados que creó en plena pandemia, cuando los centros de jubilados estaban cerrados, y a los que le giró más de 30 millones de pesos en el 2020, ni tampoco la compra de varias licitaciones que están siendo hoy investigadas en la justicia, como por ejemplo las famosas bubucelas que compró para el Mundial a una empresa suya. Yo creo que este ataque de Cristina tiene que ver que quiere transmitir que todos los dirigentes políticos son iguales, y está equivocada. Yo no soy corrupta, yo soy una persona honesta que he vivido siempre de mi trabajo y del dinero que he ganado lísicamente en los trabajos. He dejado la función pública, me he ido tres años fuera de la función pública, he regresado a los cargos que los ciudadanos me dieron la posibilidad por su voto, y no tengo nada ni me asusto de las acusaciones que pueda hacer Cristina Fernández de Quintana. Sí, con varios de estos argumentos, insisto, he construido la columna que está dedicada a este tema, que va a ser después de las seis y media de la tarde. Así que, a título informativo, el próximo miércoles van a hacer una presentación denunciando al presidente Alberto Fernández por omisión, precisamente, de denuncia. Así es, porque si esto fuera cierto, sería un hecho muy grave. También tengo que decirle, Alfredo, que conociendo, digamos, al presidente, creo que es la razón con menos credibilidad hoy en la Argentina, también podemos pensar de que sea una nueva mentira, una nueva declaración. Yo justamente le aconsejaba a la vicepresidenta que no se tome tan en serio las declaraciones del actual presidente Alberto Fernández, y no habría que repasar y le apunté algunas de las cosas que él decía sobre Cristina, y que ahora dice todo lo contrario. Sí, alguno de esos videos de las declaraciones de Alberto los voy a poner esta noche en la televisión. Graciela, la última pregunta. Hay una versión que dice que Martín Lustó le ofrecería a usted que sea su compañera de fórmula, que usted sea la vicecandidata, precandidata a vicejefa de gobierno. ¿Hay algo de cierto en eso? No, no hay nada de cierto. Lo que sí, digamos, estamos conversando con Martín, como lo hemos dicho desde siempre, básicamente porque coincidimos en algunas formas, en algunas políticas que la ciudad necesita aplicar. Justamente, mira, lo recién tengo que compartir con él una actividad que fuimos invitados ambos, se organizaba por el Foro de la Tercera Edad de la Legislatura, que, bueno, es una jornada de reflexión sobre el abuso y el maltrato a la vejez. Y compartimos con Martín y, bueno, como siempre, con muchas coincidencias. Pero no hay nada de eso. Ambos somos precandidatos a la Jefatura de Gobierno y lo que es bueno es que podamos competir, también con Jorge Macri, para poder discutir los proyectos y las propuestas que tenemos para una mejor ciudad. Le agradezco muchísimo, Graciela Ocaña. Le mando un gran saludo. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas tardes. Buenas tardes.